Y aquí vuelvo yo Románticamente Gustavo López Rico Pasé mis días en soledad Pasé mis noches amándote Imaginando cómo sería Imaginando que me querías Tanto esperarte para qué Tanto soñarte para qué Hoy que estás cerca de mi vida Cierra tu pecho al amor Déjame quererte Déjame amarte Diga que sea solo yo Algo en tu vida Déjame quererte Déjame amarte Diga que sea solo yo Algo en tu vida Tanto esperarte para qué Tanto soñarte para qué Hoy que estás cerca de mi vida Cierra tu pecho al amor Déjame quererte Déjame amarte Diga que sea solo yo Algo en tu vida Déjame quererte Déjame amarte Diga que sea solo yo Algo en tu vida Cierra tu pecho al amor Y como suena Y como suena Así Rompelo Déjame quererte Déjame quererte Déjame amarte Deja que sea solo yo Algo en tu vida Déjame quererte Déjame amarte Deja que sea solo yo Algo en tu vida Gracias.